¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la marca Aston Martin porque como sabemos Aston Martin confirma tres nuevas versiones para su SUV DBX y una de ellas va a ser PHEV o sea híbrido enchufable y bueno, como sabemos la versión híbrida enchufable va a llegar para el año 2024 pero las otras dos lo harán para entre este año y el próximo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, dado que marcas automotrices como Porsche, Rolls Royce y Maserati y bueno, y también Lamborghini habían decidido adentrarse en el segmento de los SUV Aston Martin no tuvo más remedio que hacer lo propio y lanzar al mercado un nuevo vehículo llamado DBX que está cosechando unos resultados bastante positivos convirtiéndose así en el gran activo de la firma automotriz británica bueno, ahora con motivo de la conferencia anual de resultados se ha descubierto un secreto y es que este todoterreno británico va a tener tres versiones nuevas bueno, el encargado de confirmar dicha noticia fue el ejecutivo, el director ejecutivo de la automotriz británica, o sea Tobias Morse quien concedió una entrevista bastante interesante a los británicos del medio autocar la charla fue bastante productiva porque se pudo, porque se puede asegurar que la versión híbrida enchufable del nuevo DBX comenzó su desarrollo con el fin de llegar al mercado para el año 2024 convirtiéndose en uno de los todoterrenos más poderosos del planeta bueno, además no va a descuidar la eficiencia porque promete una autonomía en modo eléctrico totalmente razonable bueno, la publicación británica dice que el nuevo DBX PHEV va a poder usar una versión del nuevo tren motriz electrificado de Mercedes-Benz G que se utiliza en las nuevas máquinas con denominaciones 63E y 73E este sistema de profusión combina un bloque biturbo tipo V8 de 4 litros el mismo que monta el actual DBX y un potente motor 100% eléctrico para tener como potencia combinada 700CB no obstante, este SUV británico se va a poder beneficiar de una unidad eléctrica mucho más potente lo que daría como resultado un conjunto híbrido de unos 800CB bueno, las otras dos versiones que están más próximas son probablemente un V6 un V6 electrificado y también otro bloque un tipo V12 también atmosférico los compañeros, bueno, los del medio R&T tuvieron la posibilidad de charlar con el mismísimo Morse en noviembre del año pasado sobre el futuro del DBX y ahí surgió el término AMR porque podría acompañar a esta nueva variante de 12 cilindros para postularse lo más alto de la gama de este modelo británico de confirmarse esta posibilidad se está ante el tercer todo camino del comercio que presume una mecánica de este tipo luego de los Rolls-Royce Cullinan y los Bentley Ventilla por otra parte Morse confirmó que el Aston Martin Valhalla del cual yo ya les acabo de hablar sigue con su proceso de desarrollo para ver la luz en la segunda mitad del año 1023 con unos importantes cambios en lo que es la sección mecánica tal y como se contó anteriormente a los potenciales clientes se les va a mostrar una versión actualizada de la máquina dentro de unos próximos dentro de unos siguientes cuatro meses con el libro de pedidos abierto desde hace ya unos meses aunque no se sabe cuántos compradores han confirmado su interés en adquirir el automóvil y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado